Muy buenas Julice, ¿cómo andamos? Tanto tiempo Estamos acá en Navarro Después de tanto tiempo sin hacer videos Aparecimos de nuevo Vamos a hacer una recorrida por el lugar Vamos a ir a la laguna No conocemos, pausa y conoce, esto no conoce Así que bueno, ahí vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 50 es una hora, hombre. Otros homes. Sí, mal, eh. Para ver que pagás y... Ah, esta versión es una waterhome. Re grande, boludo. Esa otra zona de acampe. O para pasar el día espero. Recomiendo asadito. Zona de juego. Zona de juego. Vuelve ahí. Re grande, boludo. Ya está el puentecito que veíamos por la ruta. Ya está. 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 La carrera. En la avena. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. y 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 la verdad que hermoso bastante amplio muchos lugares donde poner una carpita hacerse un asado incluso hay lugares para motorhome proveeduría muy amplia los baños también muy limpios y y bueno la próxima vamos a venir a acampar ahora cuando se venga el calorcito mira hasta acá bonito y todo bien eh y bueno espero que les haya gustado el video que les gustó bueno obviamente denle el like y acuérdense de suscribirse que es gratis nos vemos y 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